El presidente del Club Paganini Alumni, ya ha pasado los 90 años, ¿qué propuesta tienen para este año del club? Bueno, la verdad que como propuesta y proyecto es muy importante, porque a fin de año se cumplieron algunos proyectos como tener rubricada la presionaria deportiva, que ya la tenemos, hemos terminado de pagar la mensura, por el cual nos atrasamos un poco con los balances, porque todo cuesta, y el tema de la mensura lo hicimos entre tres instituciones, la Sociedad Italiana, la Fundación Alborada y el Club Paganini Alumni. Entonces eso nos hizo demorar un poco con el tema de los balances. Y como proyecto tenemos ahora que se ha conformado el Comude, del cual yo soy representante del club, y también dentro del Comude, porque soy suplente del... porque esto está formado entre tres distintas personas y distintas instituciones. Uno, por las escuelas, está Ricardo Donoso y Mario Valentini. Por los clubes está Hugo Cabral y el que te habla. Y por la municipalidad, Romina Luciani y Verónica García. Ese es el Comude. O sea que ustedes están integrados al Comude, que es provincial, ¿no? Sí, sí. ¿Sería la comisión? El Consejo Municipal del Deporte. El Consejo Municipal del Deporte. Bueno, a raíz de eso... Pero usted está formado, yo lo que te quiero preguntar, ustedes están formados ya como una comisión aquí en Granero Baigorria. Claro, claro. Y los que nombraste son los que integran la comisión. Claro, es más, Verónica García es secretaria de la provincia del Comude. Así que tenemos algo a favor. Y estamos, bueno, el jueves de la semana pasada tuvimos una reunión donde se entregaron unos pliegos de las condiciones y todo lo que tenemos que ir estudiando para ver y pedir, de alguna forma, subsidio como para alguna obra importante. Y dentro de ese formulario que nos entregaron, bueno, están tres categorías de clubes. La número uno, la número dos y la tres. De las siete instituciones que estuvieron presentes, los únicos que están en condiciones de pedir la primera categoría son nosotros, porque somos propietarios, tenemos la personalidad jurídica y la personalidad deportiva. Así que ahí tenemos que encarar con un proyecto que, bueno, no me gustaría decirlo porque podría ser que no salga, ¿no es cierto? O puede ser que no salga este año y pueda salir año que viene. Pero creo que... No te quería anticipar. No me quiero anticipar. Pero es un proyecto muy importante que hace años es acá en el club, no es en el predio todavía. Hablando de predio, te hago una consulta. Yo estuvimos mirando el predio, es amplio. ¿Está preparado como para funcionar perfectamente en el área deportiva, digamos, en todas las disciplinas, no? Sí, sí, nosotros el proyecto que ya tenemos hecho es, bueno, pileta de natación, la cancha de fútbol, vestuario, cancha de tenis, un playón deportivo que eso sería muy importante y que podía estar al alcance si nosotros tenemos una pequeña ayuda, porque ese playón deportivo se puede ocupar para una variedad de disciplinas, y no solamente de disciplinas como básquet, como volei, como patín, gimnasia, toda la disciplina. Hay un playón deportivo que en la ciudad de Rosario se hicieron como 60, hizo la municipalidad. O sea, el club está en condición en este momento de gestionar a nivel provincial subsidios con todo lo que... Con todo lo que sí, para eso trabajamos todos estos años, para tener todo en condición como para hacer ese pedido y ese proyecto. Y te voy a decir, el proyecto principal en el cual estamos abocados es poder techar con un parabólico acá la cancha auxiliar, digamos, que nos está cortando la mitad de la actividad de cuando llueve, inclusive para el frío. Así que ese sería el mayor logro. Y bueno, y después está el otro desafío, es el de predio. El predio costó muchísimo tiempo conseguirlo y pasó como 15 años hasta que tuvimos la posibilidad de tener ese predio. ¿Cuánto hace que estás vos en el club? Yo que estoy en el club hace 20 años, porque arranqué allá en el 90 haciendo vocal, después en el 92 fue síndico y en el 98, bueno, presidente. Así que presidente voy para 13 años. ¿Cuántas son las actividades que tienen deportivas en el club a la actualidad? Y en la actualidad hay 8. Y te digo, con una cantidad bastante importante de chicos. Hay disciplinas que han crecido muchísimo, como la gimnasia, el patín, el taekwondo. El vasque ya venía armado, el vasque femenino. También el vole, y el vole no tiene todo el lugar que tendría que tener. Ese es el problema, porque no tiene horario. Fue la última disciplina que se armó. Y bueno, pensamos que con el playón ese deportivo, que te vuelvo a retomar la idea que tenemos de ese playón deportivo, porque es para muchas actividades, puede ser para la escuelita deportiva de la municipalidad, abarca varios barrios que no tienen acceso a ningún predio deportivo, puede ser el Remanso, puede ser Martín Fierro, San Miguel, y gran parte del barrio centro, porque está en el casco céntrico, así que es muy importante. Sí, sí, es de fácil acceso. Por eso a nosotros nos parece que es muy importante, y también vamos a hacer una convocatoria al señor intendente, para que a ver si nos da una mano, para que ese playón se pueda construir. Porque además las escuelas, que las escuelas están viniendo acá, y pueden ir allá también. Un playón deportivo cerrado, y bien hecho, lógicamente que habrá que ponerle la luz. Sí, el club en este momento está en condiciones de insertar en la parte deportiva a muchos chicos, y también cumple la función de contención también a los chicos. Y ese es un tema que lo hacen todos los clubes. Acá, no sé, queremos que haya más seguridad, que haya menos chicos enfermos, y todos esos temas. Y el deporte es salud, el deporte entretiene a los chicos, les saca de la cabeza a la calle. Eso es lo que estamos procurando con AIDA, en el cual también estoy trabajando yo con todas esas instituciones. Y bueno, estamos siendo un poquito dejados de lado, porque es mucho los chicos que sacan de la calle todas estas instituciones. Tenemos Santa Marta, tenemos Atlético Los Robles, el mismo Botafogo, la Reserva lo mismo. Todas esas instituciones están adheridas a AIDA, y bueno, estamos luchando por ver la posibilidad de que se nos dé una mano. Cerrando la nota, ¿estás conforme con todo lo que vos hiciste para el club? No, lógicamente que... O sea, tu gestión está concluida, está completa. ¿Cómo te ves? Te digo que a 13 años de pasar por este club como presidente, te digo que nunca pensé de que se podía lograr tantas cosas. Arrancamos con 20 chicos en patina y gimnasia, y con un montón de cosas por hacer. Y bueno, te digo, estaba revisando el otro día un libro de acta, y nosotros arrancamos cobrando 3 pesos la cuota de socios. Y recién en el 2002, eso fue en el 98 cuando arrancamos, en el 2002 aumentamos a 5 pesos la cuota de socios. Así que con 3 pesos de cuota de socios nosotros... O sea, con poco hicieron mucho. Muchísimo, muchísimo. Lógico que la gente respondía, tal vez en la comisión siempre fueron los mismos los que trabajaban, ¿no es cierto? Pero la gente cuando había algún evento respondía muchísimo. Y de la única forma que fuimos pagando deuda que había, teníamos deuda de 3, 4 años de luz, teníamos deuda... Todo al día ahora, ¿no? Todo al día. Es más, nos intimaron por el impuesto inmobiliario, cosa que nosotros creíamos que estaba exento. Y bueno, ahora pedimos la exención, porque nos pedían 5 años, eran 27.000 pesos que había que pagar. Bueno, ahí nos pidieron todo, escritura, plano, personalidad jurídica, deportiva, la luz, el agua, todos los recibos, bueno, ya presentamos todo y bueno... Trámite de excepción completado. Completado, exactamente. Así que, y por eso que estamos en condición ahora de dar el gran paso, de poder pedir a la Nación, a la provincia, a la municipalidad... De gestionar, es el momento de gestionar. Claro, ese es el momento que nosotros siempre estuvimos esperando, porque lo de la personalidad jurídica fue un trámite que nos llevó años por distintas razones, y que gracias a la llegada del abogado que vino con el secretario de Deporte, nos abrió los ojos y bueno, y apareció la personalidad jurídica. Entonces, ya eso fue un triunfo. Y otra, haber podido pagar la mensura, porque la mensura se pagó 6.226 pesos, no es poca plata para ahora que se está cobrando 25 pesos, pero hasta el mes pasado era 20 pesos la cuota. Así que, poder hacer todo eso, significa que, bueno, medianamente el dinero que entra se maneja bien. Juan, ¿algo más que tenga que agregar? No, no, agradecer a todos los que han trabajado estos años, y, qué sé yo, si me toca irme, me voy muy conforme. Juan, ¿estás emocionado? Sí, porque han pasado muchos años, entonces esto ya es como mi casa. Juan, muchísimas gracias. No, por favor. No, 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 no.